Seguimos con el curso de Spring Data y en esta ocasión lo que vamos a intentar ver es ver un poquito cómo funciona el tema de la creación de las entidades, lo que sería la relación con las tablas, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poquito a la presentación para que vayáis viendo un poquito cómo funciona todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez que nosotros ya tenemos configurado lo que serían las dependencias de JPA, hemos metido la conexión con la base de datos, ¿vale? Hemos metido la parte de la configuración del acceso a la base de datos como tal, nosotros lo que tenemos que hacer a partir de este punto sería empezar a realizar lo que serían los datos, ¿no? Que nosotros queremos manejar dentro de la base de datos. Entonces para esto lo que tenemos que empezar a crear dentro de nuestro proyecto serían lo que se llaman las entidades. ¿Qué es una entidad? Pues una entidad es una representación de una clase, en el caso de Spring Data JPA, que nos va a permitir poder describir lo que sería una tabla, ¿vale? Y luego cada una de las propiedades que nosotros coloquemos dentro de esa clase puede tener una representación como campos dentro de la tabla que nosotros estamos manejando. Esto es lo que habitualmente se suele denominar ORM, Object Relationship Mapping, ¿vale? Es decir, mapeo de relaciones con objetos. Y lo que vamos a hacer es eso. Básicamente va a ser una relación entre una clase y sus propiedades con una tabla y sus campos, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Fijaos, ¿vale? O sea, nosotros lo que vamos a utilizar principalmente van a ser dos anotaciones, que va a ser primero lo que sería la anotación arroba entity, que es la que nos va a definir que vamos a querer manejar una entidad. Y luego, por otro lado, vamos a manejar una anotación denominada arroba table. Este arroba table es el que nos va a permitir poder gestionar lo que sería la tabla, ¿no? Asociada a la clase que nosotros estamos manejando. Por si queremos hacer que la entidad se llame de manera diferente a la tabla que nosotros tenemos puesta. Entonces, fijaos, ¿vale? Vamos a intentar crear esta clase que vais a ver aquí. Voy a intentar hacerla como un poco más grande para irla viendo así un poquito trocito a trocito, ¿vale? Mira, fijaos, al fin y al cabo no vamos a hacer nada más que crear una determinada tabla. En este caso va a ser esta tabla que vais a ver, digo, perdón, una clase que estáis viendo aquí, que sería la clase alumno, ¿vale? ¿Qué va a intentar gestionar la clase alumno? Pues los datos correspondientes de un alumno. Creo que se entiende bien, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Le colocamos este arroba entity. A los entity le podemos colocar un nombre, por si queremos que sea diferente a la clase que nosotros tenemos establecido aquí. Si nosotros simplemente no le metemos nombre, corajera que el mismo nombre de la clase sería el mismo nombre de la entidad que nosotros estamos definiendo, ¿correcto? Entonces, en este caso estaríamos definiendo una entidad. ¿Vale? ¿Para qué aprovechamos esto también? Pues para definir en este caso lo que sería un table, ¿no? Es decir, una tabla. Y aquí lo que le estaríamos indicando sería el nombre de la tabla con la cual va a tener esa relación. Es decir, estábamos diciendo que la entidad alumno va a estar asociada, en este caso alumnos, va a estar asociada con la tabla alumnos, ¿vale? Entonces, esto sería lo fundamental a la hora de poder funcionar. Vale, un detalle que es importante. Claro, en este caso veis que estoy utilizando una anotación que es data, que es una anotación muy interesante que es del on-box. Si os dais cuenta, cuando nosotros estuvimos creando el proyecto, le metí la dependencia correspondiente del on-box, ¿vale? Y os dije, esto es una ayuda muy interesante para poder hacer. Vale, ¿qué hace este data? Este arroba data que estáis viendo aquí es una anotación que nos permite poder implementar, sin hacer nada, lo que serían los getter y setters de la clase, lo que sería el equals, el hashcode y el toString. Es decir, simplemente por meter esto yo ya no tengo por qué generar esos métodos si no son necesarios a la hora de hacerlo. ¿Vale? Y luego, ¿qué tenemos que meter dentro de esa clase? Muy sencillo, lo único que tendríamos que meter serían los campos de la tabla. ¿Qué solemos meter dentro de los campos de esta tabla? Bueno, fundamentalmente lo que solemos llegar a utilizar es siempre un tipo de identificativo, que vamos a utilizar como clave primaria principal de la tabla, que como veis va a estar colocada con esta anotación denominada arroba id, que es lo que nos va a identificar que este campo va a ser la clave primaria de la tabla que nosotros vayamos a manejar. Por otro lado veis que también le podemos colocar un generated value, ¿vale? Que esto sería como cómo se supone que se va a generar este identificativo. Si sabéis un poquito de base de datos, lo que os encontraréis es que hay muchas veces que cuando tú vas a introducir un dato dentro de una tabla, hay veces que no sabes el identificativo que le quieres colocar a ese registro dentro de la tabla. Entonces es muy habitual que cuando tú lo vayas a hacer, puedas llegar a pedirle a la base de datos que te lo genere, bien con una secuencia, con un autoincremental, es decir, de muchas maneras diferentes. Bueno, pues a través de este generated value nosotros vamos a poder definir lo que son las estrategias que queremos seguir a la hora de poder gestionar lo que serían los, pues eso, los identificativos, ¿vale? Veis que en este caso yo lo voy a definir como si fuera un log, es decir, como un número entero largo, que evidentemente esto luego se va a traducir, es decir, dependiendo de la base de datos que nosotros estemos utilizando, según la tengamos nosotros enganchada, ¿no? Es decir, con la configuración que tengamos hecha, este log va a representar un tipo de campo específico dentro de la tabla de la base de datos de alumnos en este caso, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, podría ser perfectamente un número entero largo, ¿vale? Es decir, un entero de bastante capacidad, ¿correcto? Entonces veis que en estos dos parámetros, para nosotros es muy importante, porque nos va a permitir poder buscar los elementos en base a ese identificativo que nosotros tenemos colocado. Siguiente punto y muy importante, ¿vale? Veis que yo aquí tengo varios elementos, ¿no? Por ejemplo, tengo un nombre privado, tengo una cadena de caracteres que serían los apellidos, y veis que tengo un íntegar que se llama edad. Evidentemente los strings van a ser seguramente transformados a un varchar, ¿vale? Y un íntegar, pues eso será traducido al número entero, normal y corriente, ¿vale? Pero si veis, tengo esta serie de anotaciones. Estas anotaciones son muy interesantes y provienen de la biblioteca de Jakarta Validation, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando estuvimos creando el proyecto por primera vez, también colocamos esta dependencia de validaciones, ¿vale? Que lo que hace es colocarnos estas dependencias sobre Jakarta Validation y por lo tanto podemos utilizarlas. ¿Qué nos ofrece esto? Pues una serie de validaciones que nosotros podemos tener para que antes de poder guardar un dato dentro de la base de datos, podamos llegar a validarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de validaciones podemos colocar? Muy sencillo, fijaos en este caso, ¿no? Aquí en este caso lo que le estamos diciendo es que el campo nombre tiene que tener un mínimo de tres caracteres y un máximo de veinte. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor cuando nosotros vayamos a guardar esta string en la base de datos, pues a lo mejor podría guardarse dentro de un tipo de campo varchar, es decir, un conjunto variable de caracteres de, como mucho, veinte caracteres. Sin embargo, los apellidos, pues no vamos a tener excesivo problema a la hora de guardarlo porque no le estamos colocando una determinada limitación. Entonces, por ejemplo, en el caso de size, que es este que estáis viendo, le ponemos un mínimo, le ponemos un máximo y también le podríamos poner un mensaje en el caso de que esa condición no validara o no saliera o por el motivo X que sea, ¿vale? Y luego en este caso, por ejemplo, veis que también estamos colocando un valor mínimo, ¿vale? En este caso este valor entero donde estamos diciendo que como mínimo tendría que tener el valor dieciocho y en este caso, como veis, ¿no? Estaría colocándose que el usuario, en este caso, debería de tener estos más de dieciocho o más años, ¿no? Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como nosotros lo estamos definiendo, estamos definiendo que cada una de las tablas, más o menos, ¿eh? Para que me entendáis, cada una de las entidades que nosotros colocamos en un diagrama típico de entidad-relación tiene que tener una relación contra un arroba-entity que nosotros estamos manejando. Entonces esto es lo que nos va a permitir, de una manera relativamente sencilla, poder decir, vale, yo tengo esta tabla y tengo esta clase, ¿correcto? O yo tengo esta clase y quiero generar esta tabla. Estos dos procesos que son muy interesantes se nos pueden dar, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga una base de datos creada y yo tenga que crear las clases asociadas o yo que tenga una serie de clases asociadas y quiero que se creen las tablas automáticamente cuando sea necesario. Todos estos parámetros de configuración van a ser muy interesantes y tendremos que tenerlos en cuenta también. Luego os enseñaré un parámetro que es el DDL auto, que lo colocaremos dentro del fichero de configuración, que es el que nos va a permitir poder integrarlo, poder colocarlo y poder decirle que nos tenga que crear la base de datos, bueno, las tablas, ¿no? O el esquema de la base de datos automáticamente si no están creadas, por ejemplo, y nosotros podemos decidir cuál es la política que queremos realizar a ese respecto. Entonces, si os dais cuenta, quiero mantener este vídeo cortito porque luego quiero enseñároslo desde el apartado práctico, pero quiero que tengáis muy en cuenta cómo funciona esto. Es decir, yo tengo un diagrama de entidad-relación y voy a tener una serie de entidades asociadas. ¿Cómo lo hago? Pues lo vamos a hacer, como habéis visto, ¿no? Creando una clase asociada a cada entidad. Y eso es lo que me va a permitir poder registrar lo que son los campos y aquellas cosas que yo necesito, ¿vale? Así que nada, espero que empieces a entender un poquito cómo funciona todo esto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! 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 Gracias.